buenas a todos aquí estoy de vuelta después de un mes y medio más o menos me he cortado el dedo hace un mes y medio durante las navidades y bueno no he podido entrenar todo lo que quería o sea sobre todo la parte alta tuve que dejarla por un mes y medio por ahí por eso tampoco he querido hacer vídeos porque os quería grabar la parte de fuerza o sea fuerza potencia 4 series 5 repeticiones dos minutos de descanso que tampoco es un entrenamiento especializado de powerlifting donde bajamos abajo de 3 repes pero bueno es muy interesante porque 4 series 5 reps 2 minutos en cada ejercicio de cada grupo muscular de la semana entonces vamos a empezar con la pierna hoy sigo con el front squat sin los equipamientos y vamos a ver lo que puedo hacer de momento el record que he hecho es 5 por 140 voy a intentar hoy 145 por 5 a ver si me sale tal vez por la motivación de grabar a ver si sale vamos bueno como siempre no cambio mi rutina estoy calentando con la bici 5 minutos después calentamiento con movilidad ligeros estiramientos pero más movilidad como siempre y nada a empezar voy a hacer 5 barras de calentamiento y a ver si puedo lograr mi nuevo record estoy actualmente a mi última barra de calentamiento 140 vamos a probar a ver cómo sube y después intentamos el PR vamos y y y y Música Bueno, acabo de fallar, pero muy buenas sensaciones, yo creo que dentro de mis piernas ya las tenia, pero no pasa nada, la rey de proxima vez, sigo super contento de como he hecho las reps, y bueno, seguimos entrenando fuerza para poder lograr mejor peces, vamos! Música Acabo de terminar el front squat, entonces ahora tengo prensa pesada, he puesto 360 kilos, la última vez puse 400, voy a ver como me siento, si me siento mejor subiré, porque he hecho dos fallos, entonces a nivel nervioso estoy un poco quemado, pero vamos a ver, vamos a ver! Música 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 86.7 Vamos, estoy contento Vamos a ver el boji un poco, hay mejor luz Bueno, aquí no está nada mal No está nada mal la luz Vente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder, yo estaba mejor ahí Joder, yo estaba mejor ahí Estoy contento porque después de un mes y medio sin haber entrenado esta parte He vuelto muy rápido, o sea que estoy súper contento Buenas máquinas, de vuelta aquí en casa Después de ese entrenamiento matador Muy buenas sensaciones Aún así sin haber hecho el PR Que un día prontamente lo voy a lograr, segurísimo Muy buenas sensaciones sobre el front squat La prensa también Nada, me siento muy bien la verdad Dentro de un mes o dos volveré a poner rolleras y cinturón Y creo que me va a ayudar un montón Porque estoy haciendo un trabajo duro Donde pongo mi ego de lado Y trabajo con pesas más ligeras Más ligeras entre comillas No al máximo de lo que podría poner si ponía todo el equipamiento Pero bueno, trabajando el músculo Trabajando a romper la fibra Y sentirme con buenas sensaciones Sin buscar excusas como siempre Así que nada, espero que os haya gustado el video Y prontamente os grabaré La parte pecho, hombro, tríceps Como siempre Y la parte peso muerto Así que nada ¡Chao!